Apenas habían transcurrido algunas horas de que Cata Martino acababa de anunciar la lista del RIPA Copa Oro y Carlos Vela, uno de los grandes ausentes de la selección mexicana, dejó en claro que defender la casaca verde no es una de sus prioridades. Tengo prioridades y tampoco voy a dar detalles, por algo son personales, pero es uno de los factores importantes, afirmó el goleador del AFC de la MLS a TN. Buscando cerrar la polémica, Carlos Vela expuso que la selección mexicana será capaz de jugar sin su presencia, insinuando un adiós definitivo con el RIPA. Yo ya he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegaran mejor al mundial porque yo voy a tener 34 años. Tampoco le dio el problema de que yo ya no estuve. Concluyó el bombardeo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.